Leonardo Fernández volverá al estadio universitario en su mejor momento en el fútbol mexicano. El ex jugador de los felinos volverá a la que fue su casa en los últimos años. Uno de los juegos más atractivos de la próxima jornada 14 dentro del fútbol mexicano es la visita de los Diablos Rojos del Toluca al estadio universitario para enfrentarse a unos tigres que buscarán escalar a la primera posición del campeonato. Además del atractivo de lo cerrado que está la tabla general en la zona media donde se encuentran los choriceros, los ojos estarán en el regreso de Leonardo Fernández a la que fue su casa en las últimas temporadas. El uruguayo viene de marcar dos goles en los últimos dos partidos de los escarlatas, tantos que salvaron de dos derrotas seguidas y que rescataron en los últimos minutos. Sus goles anterrayados y chivas permitieron que Toluca rescatara dos puntos y estén en medio de la lucha por calificar y estar ubicados en la octava posición con 18 unidades. Con los tigres Leo solo pudo anotar en dos oportunidades y asistir en ocho ocasiones en 38 partidos, números que reflejan su paso irregular en el equipo universitario donde no pudo demostrar la capacidad y calidad que tiene. Tigres del Piojo van por marca histórica de puntos del club. En este clausura 2022 Fernández es el tercer mejor goleador del certamen con seis anotaciones y vive su momento más importante dentro del fútbol mexicano por lo que buscará demostrar su buen momento frente a una afición que lo respaldo en casi todo momento dentro de su pasaje por el club regio. Los puntos que necesita Toluca para olvidarse por completo de la multa económica. Toluca está saliendo de ese problema. Los diablos rojos de Toluca están muy cerca de por fin olvidarse de la multa económica que ocasiona quedar en los últimos lugares de la tabla general, pues si ganan dos de los partidos que le restan estarían prácticamente salvados. A los diablos rojos aún les restan cuatro partidos más por disputar en el torneo, dos en condición de local y dos como visitantes. Toluca marcha en la posición número 13 de la porcentual y con cinco puntos le bastan para olvidarse por completo de la multa. Solo una tragedia haría que Toluca pagará multa. Toluca depende de sí mismo para no pagar la multa y solo una tragedia haría que eso pasara. El equipo dirigido por Nacho, Ambriz solo pagaría multa si, llegar a perder sus últimos partidos, Mazatlán y Sira nueve puntos, Querétaro cuatro puntos y Necaxa seis puntos. De otra forma es casi imposible que eso suceda. En resumen, si Mazatlán llega a perder un partido y empatar otro, Toluca estaría automáticamente salvado.